en este vídeo aprenderemos a cómo ingresar remotamente a nuestros equipos microtik esto va para todos aquellos que no cuentan con una dirección ip pública vamos a apoyarnos con lo que es la cloud del equipo microtik y estamos utilizando en la versión 7.13 que es la más actual hasta el momento y este equipo en cuenta con la arquitectura a rm tenemos dos aplicaciones en este caso serán para un equipo android la primera aplicación será la de bacto home vpn y la segunda aplicación será la de wire guard para configurar lo que es la cloud del equipo vamos a tildar lo que es dns name y como actualizaciones del dns vamos a colocar en este caso un ejemplo voy a colocar un minuto como intervalo y vamos a darle en aplicar aquí se me crea el dns name ahora pasamos a la siguiente pestaña para configurar lo que será nuestro vpn bacto home vamos a abrir lo que es ip address aquí cuento con las direcciones ip que manejo en este equipo ahora si vamos a activar name aplicamos aquí y me crean las llaves privadas y también me crea el rango de ip que estará manejando esta vpn y por último vamos a pasar a la tercera pestaña que será lo que es wire guard aquí me crea este código qr esto vamos a copiarlo vamos a seleccionar todo copiamos copiamos y voy a pegarlo en este bloc de notas notas y ahora vamos a utilizar lo que es el zoom lo queremos alejar hasta poder visualizar correctamente ya que vamos a utilizar el lector de nuestro nuestra aplicación wire guard bueno vamos a bueno vamos a pasar a lo que de nuestro microtip en este caso es por vía wifi luego de eso de haberlas configurado vamos a poder conectarnos en cualquier compañía ya sea telefónica o de otro proveedor de internet bueno ahora pasamos a configurar nuestra primera aplicación agregamos el túnel colocamos los datos aquí pueden colocar la gateway de su salida de internet o también pueden colocar el gateway que se creó de la vpn de nuestro equipo microtip en este caso voy a utilizar el gateway de la vpn también colocamos el user y el password le damos en conectar y como pueden ver nos acaba de crear correctamente la conexión bueno vamos a darle en crear nuevamente el túnel y vamos a conectar y aquí lo tenemos ya corriendo ahora vamos a configurar lo que es la segunda aplicación bueno vamos a apagar esto estamos a lo que es wire guard ahora sí vamos a darle en el botón más y vamos a escoger lo que es el código qr abrimos el código qr y lo tenemos y aquí podemos colocarle un nombre para identificarlo vamos en crear túnel y conectamos ahora sí vamos a apagarlo y vamos a apagar nuestro wifi y nos vamos a apagar con los datos móviles y vamos a probar la primera y ahí lo tenemos ahora voy a ingresar en este caso voy a utilizar el navegador firefox para ingresar a nuestro equipo microtip y ahí lo tenemos ya estamos dentro ahora cerramos esto nos desconectamos ahora probamos el siguiente que es wire guard al igual ya se ha conectado lo vamos a ingresar ahí lo tenemos ya lo tenemos pues hemos llegado al final del video si te gustó regálame un like también si eres nuevo en el canal suscríbete nos vemos en un siguiente video